¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy lunes 27 de mayo del año 2024, del Centro de Operaciones de Horizonte Europecuario. Les presentamos el resumen del programa anterior. Titulares, hoy lunes 20 de mayo del año 2024, iniciamos Horizonte Europecuario Bolivia con información del sector agroproductivo a nivel nacional e internacional. Lanzamiento, Expo Agro 2024, del 27 al 29 de junio, en el predio Efexpo Cruz Norte, ubicado en la zona de la Nueva Santa Cruz. Decisiones oportunas ante las problemáticas de la campaña de verano 23-24, con soluciones del portafolio de Rainbow Bolivia. Trabajo ético, es considerado confiable y responsable a largo plazo, expuesto en Culture Day de DBA, Día de la Cultura de DBA. Excelentes resultados, en producción de papa con el portafolio de nutrición de UPL, en los valles mesotérmicos de Santa Cruz. Gira técnica, con nuevas tecnologías e innovaciones apoyadas del portafolio de Rainbow, en la propiedad Curichi, de la zona este del departamento de Santa Cruz. Esté atento que enseguida iniciamos con la mejor información del sector agroproductivo a nivel nacional, donde, sólo aquí, en Horizonte Agropecuario, Bolivia. Y de esta manera, como ya vimos el resumen del programa anterior, queremos hacerles que tengan una excelente semana productiva y en familia. Y de esta manera, iniciamos el programa. Horizonte Agropecuario es auspiciado por Rainbow. Recauchotadora, Potosí. DBA, Bolivia. UPL. Radio Siempre Informando. Ecuanacha TV. Gracias por ver el video. Hemos convocado esta conferencia de prensa para denunciar las amenazas de los alimentos que se están dando en propiedades agrícolas del norte integrales. Esto está poniendo en riesgo la siembra de miles de caras para la producción de alimentos que necesita el país. Estas amenazas son constantes de parte de grupos delictivos que circulan en motos, abiertos, perrosos, quienes desde fines del año pasado han estado alimentando a productores que cuentan con sus precios titulados en producción agrícola y no los están dejando sembrar y producir. Los productores afectados han realizado las acciones legales que corresponden ante la justicia denunciando estos hechos y por eso ya se cuentan con órdenes de desapoderamiento y con órdenes de detención para los supuestos presidios identificados. Esperamos que la Policía y la Fiscalía cumplan con la detención de estas personas que están cometiendo actos delictivos. En el año se cumple y demor en los productores que han realizado inversiones importantes para producir alimentos. Como sector productivo consideramos que es fundamental tener señales claras de que no se va a permitir ningún tipo de asignamiento a tierras productivas y más aún si estas están tituladas, porque necesitamos tener seguridad política para producir. Bueno, por la información que tenemos, estos grupos tienen la perspectiva de poder tomar unas 70.000 hectáreas, que esa es la semana, y eso estaría poniendo en riesgo a la producción de 300.000 toneladas de granos de sol y alentido de maíz de sol. Bueno, se han identificado a los supuestos cabecillas, por eso es que se ha acudido ante la justicia. La Fiscalía ya ha emitido las órdenes de aprehensión, por lo menos para cinco personas, y estamos a la espera de que la policía cumpla con la detención, porque es importante dar señales claras de que no se va a permitir este tipo de actos que son delictivos. Ha sido avasaleada, pero la mayor parte es constantemente amenazada. El proceder de estos grupos irregulares es que no les permiten a los agricultores poder sembrar estas tierras. En el momento que el productor ingresa con su maquinaria para hacer la siembra, estas personas se aparecen, los amenazan y les impiden desarrollar su actividad productiva. Es más, fines del año pasado, en uno de los predios tomaron 100 hectáreas, a los cuales incluso llegaron a producir y a cosechar, y ahora sus intenciones es de poder tomar una mayor superficie de ese tipo. Bueno, estamos hablando de predios titulados que se encuentran en el municipio de San Pedro, en el norte de Gale. Lo primero que se ha tenido que hacer precisamente como corresponde a hacer la denuncia sobre los productores afectados ante la fiscalía, ya se han emitido las horas de detención, nosotros estamos a la espera de que la policía actúe precisamente haciendo la detención de estas personas, y es la señora Estrada, como lo hizo hace un par de semanas, cuando se detuvo precisamente a uno de los supuestos cabecitos que estaban generando también zozobra en la zona de Guarán. Ese tipo de acciones son las que nosotros en nuestro municipio productivo esperamos y confiamos que también se dejen. Andas armadas, con el rojo cubierto, con votos, constantemente circulando, y pidiendo a los productores a desarrollar su actividad agrícola, con la constante amenaza de que van a impedir los presientos, y miembros, miembros de su grupo a tomar esa actividad. ¿Cómo están? Tengan muy buenos días, arrancamos hoy a Horizonte Agropecuario de Bolivia en una fecha muy especial para la Reina del Hogar. Feliz Día de la Madre, a todas las mamás que forman parte de esta cadena agroproductiva en nuestro país, a la mamá boliviana que trabaja también en apoyo a la familia, un pilar muy fundamental en el desarrollo, en el crecimiento de nuestro país, ya que ese apoyo es un apoyo incondicional, un apoyo tal como hay versos que se han escrito en relación a ese apoyo de madre, a ese apoyo de mujer. Un fuerte abrazo, nuestros saludos cordiales a las mamás de Bolivia en esta fecha tan especial, hoy lunes 27 de mayo. Y arrancamos con información. Acaba de ver el informe. Este informe, donde el tema fundamental es preocupación. Preocupación por lo que está sucediendo en el sector agroproductivo. Preocupación ya que los agricultores de la región, especialmente el norte integrado, acusan avasallamientos. Y el decir acusan avasallamientos no quiere decir que esto sea algo novedoso. Desde el año pasado se han dado situaciones muy difíciles. ¿Y qué es lo que están pidiendo los agricultores? Sencillo, que se cumpla la ley. Aquella persona que ingresa a un predio que no le corresponde, que lo hace por la fuerza, que está allanando una propiedad que no es suya, que ingresa a destruir, que no favorece en nada a la seguridad jurídica, a la economía del país, debe estar eso, debe estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque dentro de la cadena agroproductiva de Bolivia, existen personas, existen empresas, lo hemos dicho siempre, casas comerciales que traen, hacen el gran esfuerzo de importar agroinsumos para poder hacer aplicaciones precisas, manejos precisos en el momento indicado. Y cuando se avasalla un territorio, un terreno, una propiedad, un predio, lo primero que se genera es incertidumbre, y hay peligro. Se pone en riesgo la vida de cada persona, cada operario. Tome muy en cuenta el operario que está arriba de un tractor, una cosechadora, una pulverizadora, fumigadora, sembradora, arriba de una maquinaria, el agrónomo que está trabajando en el campo, que está día a día mirando el cielo para ver si dentro de esta idea, efectos del clima, pueden progresar, seguir, preocupación. Estuvimos con sequías al inicio de la campaña, sequías muy prolongadas, siembras muy tardías, y al momento en algunas zonas de ingresar a cosechar, las malezas jugaron un papel fundamental, evitando que la producción pueda crecer tal como se esperaba en la zona donde no se hacen tal vez aplicaciones adecuadas. Dos, tres, las lluvias persistentes en esa etapa donde se estaba ingresando a cosecha, y son situaciones que si bien atraen los efectos del clima, pero esto está acompañada de la preocupación por parte de ANAPO. Haciendo avasallamiento, preocupación por parte de los agricultores, y a través de esta casa matriz como es ANAPO, se hizo este manifiesto de hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la ley. No hay donde equivocarse. El que hace algo malo, el que hace algo bueno, tendrá consecuencias positivas, negativas. Y eso es lo que se le pide al Estado y los diferentes entes como la Policía Boliviana, nuestras fiscalías, nuestras autoridades judiciales jurisdiccionales. Hemos arrancado de esta manera Horizonte Europecuario Bolivia con algo que es muy lindo, muy importante, reconocer el valor y el trabajo de la mamá dentro de la familia, y con informaciones de este tipo que no podemos dejar pasar. Por la imparcialidad de la información, también se tienen, como se dice, los dos aspectos. que tienen que ser reflejados dentro de nuestro sector. Vamos a dar inicio también con este informe macroeconómico gracias a Mercados de Comercio de Rosario y el USDA, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica. Mercado físico de granos. En la sesión de hoy, destacó el retorno de ofertas abiertas por trigo y maíz de la cosecha 23-24, al tiempo que el mayor dinamismo comercial se dio por el lado de la soya. En la jornada de hoy, la operatoria en la plaza doméstica encontró soporte principalmente por el lado de la soya. En este contexto, las ofertas para la adquisición de la oleaginosa se mantuvieron centradas en entregas cortas, exhibiéndose variaciones dispares en tres jornadas. Respecto a los cereales, destacó el retorno de las condiciones abiertas por maíz de la cosecha 23-24, mientras que en trigo también reaparecieron propuestas abiertas de compra por la mercadería para la próxima cosecha, sin registrarse variaciones en las ofertas abiertas por el tramo disponible. Finalmente, tanto el sorgo como el girasol volvieron a contar con valores abiertos de referencia. En el mercado de Chicago, los futuros de los principales commodities cerraron con disparidad nuevamente. El trigo culminó la jornada con ganancias, alcanzando su nivel más alto desde julio del año pasado, apuntalado por una merma en la calificación de cosecha de Estados Unidos, sumando las preocupaciones del mercado en torno a los cultivos dañados por las heladas en Rusia. Por otra parte, el avance de la siembra en terreno estadounidense llevó tanto al maíz como a la soya a notar bajas en sus contratos. En este sentido, el USDA, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, informó que hasta el domingo se había plantado el 70% del área. Mercado físico de granos, hoy, 27 de mayo del año 2024. Y después de haber visto cuál es el comportamiento, alcistas, bajistas, ingresando a la campaña de alta producción agrícola de invierno, también es importante, muy importante, ver cómo se prevé el clima para la región esta semana. Datos del tiempo, aquí en Horizonte Europecuario, Bolivia. Y esos fueron los datos del tiempo, para que usted esté muy atento. Y siempre es importante recalcar esto. Se hacen previsiones, no es algo, y lo sabemos todos, que sea seguro, llueve, porque llueve, va a estar soleado o no. El clima puede cambiar de un día para el otro, en horas, minutos, y esto también son previsiones simplemente. Nosotros, comentarle muy rapidito, recientemente estuvimos por la zona este, el Departamento de Santa Cruz, y también tuvimos esa oportunidad, decir así, de presenciar estas zonas donde llueve, deja de llover, sigue lloviendo, son como franjas donde se dan estos chubascos, y que también pueden ser muy beneficiosos, como poder afectar con el tema de presión de enfermedades, presión de malezas, que hoy también tendremos material para poder difundir en relación a estos temas. Vamos con el resumen del programa del día de hoy, señor director. Tulares, hoy lunes 27 de mayo del año 2024, iniciamos Horizonte Agropecuario Bolivia, con información del sector agroproductivo a nivel nacional e internacional. Preocupación, productores denuncian que sufren constantes amenazas de avasallamiento, en propiedades de la zona norte integrado. Cultura crediticia, con asesoramientos jurídicos agrícolas, evitando riesgos económicos en el sector agroproductivo a través de soportes legales. Unicef Gol, fungicida preventivo de amplio espectro, evitando trancado de boquillas, y fácil aplicación en cultivo de soya, en el municipio y la zona de San Ignacio de Velasco. Gira técnica, con asistencia y capacitación personalizada, en las diferentes zonas, como Montero, San Pedro, y San Julián, en apoyo al agricultor de la región. Visitas técnicas, aplicación de la herbicida Pendipax, en cultivos de sorgo, con excelente control en maneras difíciles, en la propiedad Curichi, de la zona este del departamento de Santa Cruz. Atento que enseguida iniciamos con la mejor información del sector agroproductivo a nivel nacional, donde solo aquí, en Horizonte Agropecuario, Bolivia. Y arrancamos Horizonte Agropecuario Bolivia, con información muy positiva. Quiero comentarles, que Servicios Legales y Agrícolas está trabajando conjunto a casas comerciales, empresas, conjunto a colonias menonitas, y además de ello, agricultores. ¿Cuál es la finalidad de esto? Una educación financiera agrícola. Tuvimos muy buena recepción en una de nuestras plataformas, en relación a preguntar de qué trata aquello. Y es muy importante destacar que este trabajo viene apoyado en asesoramientos jurídicos agrícolas, donde el agricultor debe tener la idea muy clara al momento de acceder a una situación crediticia. Además de ello, esta cultura que se tiene que generar de conocimientos, asesoramientos técnicos, donde abogados, conjuntos, agrónomos, personas especializadas en nuestro sector agroproductivo, están trabajando permanentemente apoyando al sector. En esta oportunidad, la doctora Marvy Paz nos va a explicar de cómo se desarrolla este tipo de actividades, conjunto a los agricultores, casas comerciales, muy positivo, por cierto, muy positivo y tiene que tomar muy en cuenta. Hay diferentes situaciones del sector agroproductivo en relación a poder avanzar con la agricultura, a pesar de las situaciones y los efectos que se van generando en el sector agroproductivo. Además de ello, también hay soluciones y factores que aportan al sector en relación a temas crediticios, además de ello, el apoyo que tiene que tener el agricultor en relación a conocimientos de cómo se va a hacer un manejo, especialmente en cobranza, crédito, recuperaciones, entre otros. Y tenemos la oportunidad de conversar con la doctora Marvy Paz, para conocer mucho más de este apoyo que le prestan no solo a empresas, sino a agricultores, distribuidores, entre otros. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por la cobertura. Así es, dadas las situaciones del agro hoy en día, es muy importante que nuestro amigo agricultor, y también así como las empresas, que ayudan a los distribuidores en diferentes zonas a sobresalir en este desempeño de la producción agrícola a través de la venta de productos. Se colaboren entre sí y más que todos busquen el asesoramiento para tener una cultura crediticia. Y así bien es cierto, el distribuidor o agricultor acude a las empresas agrícolas para un financiamiento, es importante que para ese distribuidor o agricultor que va a trabajar de lo mismo para ayudar a las diferentes zonas donde no llega la empresa, también se respalde con este mismo, más que todo podemos decirle, método. La cultura crediticia es importante que sea amplia y de conocimiento general para el agricultor que va a ir a solicitar un crédito. ¿No es cierto? Porque sabemos que trabajamos por campañas y el riesgo del agricultor por las inclemencias del tiempo no siempre nos da una buena producción, ¿no es cierto? Y eso que significa también riesgo para el distribuidor que ha entregado a crédito los productos para tal efecto. En ese sentido es que estamos trabajando, brindando un soporte legal a quien realmente esté interesado en conocer un poco más sobre esta cultura crediticia para consensuar un poco el tema de la mora, ¿no? Que está tan preocupante hoy en día y mucho más preocupante con la situación que está en nuestro país, ¿no es cierto? La situación del gobierno, la situación del dólar, la situación del diésel. Entonces, esto es un conjunto de factores que realmente son preocupantes y estamos nosotros para brindarle el soporte legal y también técnico que tenemos brindando servicio al agricultor que necesita una mano con ingenieros agrónomos que también trabajan con nosotros coadyuvando con su conocimiento en el agro. Doctora, además que ustedes ya vienen trabajando con agricultores y con empresas ya que esto no es un proyecto sino es un trabajo continuo y apoyado de un equipo bastante grande de conocedores tanto en el área jurídica el área agrícola y esto le permite al agricultor evitar cometer errores para evitar también tener problemas mayores a futuro. Así es, contamos con personal con experiencia en el área de muchos años viendo cada campaña, ¿no? cómo se va desarrollando y más que todo lo importante de todo esto es que como es una cadena es muy necesario tener el personal adecuado que entienda la situación también porque no es muchas veces ir a enfrentarse también hay que entender diferentes situaciones, ¿no es cierto? Hay un efecto que se maneja en el área jurídica que es la conciliación el primer paso que debe dar pero a través de diferentes métodos o formas para evitar tal vez pérdidas mucho más de las que puede ser ocasionada por el clima para el agricultor. Totalmente dentro del área jurídica siempre está previo a la conciliación ¿no? Entonces es muy importante que el agricultor también acceda que también a veces no es muy flexible o accesible y nosotros estamos para colaborar en ese sentido ellos también pueden tener su apoyo legal para que converse con nosotros y así mismo llegar a un consenso, ¿no? Doctora para aquellas personas que quieran conocer más sobre los servicios que están prestando ustedes en este momento ¿cómo se pueden contactar dirigir con ustedes ya que tenemos entendido que trabajan con varias empresas reconocidas en el medio con agricultores que también tienen necesidades campaña tras campaña ¿cómo se pueden dirigir con ustedes? Nosotros tenemos oficinas centrales en Santa Cruz de la Sierra en la avenida Monseñor Rivero 245 oficina 10 y también tenemos nuestros contactos que van a salir en la pantalla y como tenemos diferentes zonas también nos dirigimos a la zona trabajamos con colonias menonitas trabajamos también en provincia entonces en ciudad nos dirigimos hacia ello y también le damos la facilidad de que lleguen hacia nosotros a través de nuestras redes sociales también damos a conocer paso a paso y qué es lo que le podemos ofrecer Ese es un tema muy importante porque ustedes se dirigen hasta el campo en el lugar donde el agricultor está trabajando porque ustedes forman un equipo no solo de abogados sino con ingenieros agrónomos conocidos en muchos años los campos de Bolivia así es para entender la situación como usted lo ha dicho hay que estar en campo y hay que estar en campo para conocer al distribuidor al agricultor para conocer la zona porque también es importante ver que no siempre le va bien a un sector y a otro también le va mal entonces como la deuda viene y el crédito viene de diferentes partes hay que ir al lugar para ver cuál es la mejor forma de tratar de solucionar el problema que hay entre deudor acreedor múltiples soluciones una misma aplicación te presentamos Rainbow Solutions Hub nuestro novedoso lanzamiento digital que tiene todas nuestras recomendaciones para tu campo en un mismo lugar ingresa a nuestra aplicación elige tu región cultivo y problemática y descubre las soluciones que Rainbow tiene para recomendarte la descripción técnica de cada una de ellas y sus estadios sugeridos de aplicación una vida sana para tus cultivos al alcance de un clic ingresa en www.rainbowagrolatan.com barra soluciones y descarga nuestra herramienta desde tu App Store o Play Store ahora Rainbow All About Growing El desayuno y el almuerzo es con huevos la merienda y la cena es con huevos El huevo contiene la mayoría de los nutrientes que nuestro cuerpo necesita proteínas, grasas saludables vitaminas y minerales El desayuno y el almuerzo es con huevos la merienda y la cena es con huevos Es un super alimento que fortalece nuestro sistema inmunitario El desayuno y el almuerzo es con huevos la merienda y la cena es con huevos es una sugerencia de la Asociación de Agricultores Santa Cruz La Asociación de Agricultores Recomendaciones UPL Pronutiva es un concepto exclusivo de UPL que se refiere a la sinergia de soluciones en protección con estimulación y nutrición por etapas fenológicas. Pronutiva ofrece mayor productividad a sus cultivos. El tratamiento de semillas es la impregnación de los productos de protección o bioestimulación sobre las semillas para protegerlas en contra de plagas y enfermedades y proveerla de mayor vigor y poder de emergencia. Pronutiva tratamiento de semillas, frijol, soya y garbanzo. Vitavax 200FF Fungicida de acción sistémica y protectante para el control de enfermedades de la semilla y del suelo en etapas tempranas. 2.5 litros por tonelada. Masbiosime TS Bioestimulante de origen vegetal que promueve la emergencia y el vigor de las plantas en etapas tempranas. 2 litros por tonelada. Con el pronutiva frijol, soya y garbanzo tratamiento de semillas de UPL, usted logra mayor velocidad de emergencia, mayor vigor de las plantas, control de enfermedades y mayor rendimiento. Incrementa ya tu productividad con UPL. Momento de irnos hasta San Ignacio de Velasco. Hicimos un viaje, comentarles, bastante largo si vale el término, pero muy, muy productivo, donde pudimos recabar testimonios que usted ya lo viene viendo en programas anteriores y hoy nuevamente vamos a dirigir a un producto específico, el UNICEF Golf. ¿Cuál es la finalidad de este tipo de trabajos? Que usted pueda conocer mucho más de la voz del agricultor, del encargado de la propiedad, la funcionalidad que tienen los diferentes productos del portafolio de UPL y uno de ellos, uno de ellos, el fácil mezclado, dos, muy importante, que no debe trancar boquillas. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no tiene que perder insumos porque son inversiones y tienen que ser aseguradas. Información, nos vamos. San Ignacio de Velasco, Información UPL, Bolivia. El producto utilizado de la empresa UPL fue el UNICEF. Es un mancosec que, bueno, a lo que vimos, bastante muy bueno el producto. A diferencia de otro mancosec, no nos ha causado el problema que es lo más común en el tema del mancosec, el trancado de boquillas. Con este producto no tuvimos problema. En el tema de diluir el producto, diluye a la perfección y, bueno, nos ha permitido hacer una aplicación uniforme sin problemas en el tema de trancado de boquillas. En el tema de mezcla es muy bueno. No hay ese problema a comparación de los otros mancosec. No tranca, diluye fácilmente, así que satisfecho con el producto. La aplicación la hicimos en la primera aplicación de fungicida, en el estadio R1 de la soya. El resultado que fuimos fue bastante bueno. Estábamos con incidencia de roya y controló bastante bien y protegió a la soya en toda la temporada. Pese a que fueron días con bastantes condiciones para la enfermedad para que se desarrolle y a pesar de eso controló bastante bien. Al cultivo no significa, pero no, que él va a ir desarrollándose con una buena sanidad y así mismo vamos asegurando una buena producción. Sí, se nota la diferencia y marca una diferencia que a simple vista en el porte de las plantas, tanto en las hojas más que todo. Con Unicegol tenemos una hoja más sana, un poco más gruesa la hoja, a diferencia de otros del lado vecino que no utilizó, planta con más fácil a enfermarse. Y también, bueno, que han sacado más de tres aplicaciones allá. Sí, ayuda bastante. Gracias a su componente, ¿no? Como este manco se va con zinc y manganeso, ayuda bastante. Es muy bueno. Nos ayuda a que las hojas tengan un mejor porte en color, en grosor y más que todo la ayuda igual en el tema de la fotosíntesis. Sí, efectivamente se aplicó aquí Unicegol a una dosis de un kilo y medio por hectárea en la primera fungicida. Mire, en el tema de porte de la planta, de la soya y del grano, a pesar de que las condiciones climáticas no acompañaron y en su momento, cuando se aplicó el mancoseg, tuvimos sí condiciones para la enfermedad. Pese a eso, el promedio que va a salir o que está dando la planta es muy favorable, es bueno. Permite asegurar la inversión y asegurar la sanidad de la planta debido a que es un producto muy bueno. Sin lugar a dudas, sí, lo recomendaría a que los vecinos, a que los demás agricultores de la zona opten por utilizar el mancosegol porque es muy bueno el producto y van a tener un buen cultivo. La sanidad va a ser espectacular, pese a las condiciones, ayuda bastante. Aquí esta zona mayormente es calurosa y también mangones seguidos vienen, acompañados a pesar de calor y las lluvias son un poco escasas. Esta campaña ha sido escasa. Sí, ayuda bastante a que se prolifere la enfermedad con estas condiciones, mangon, lluvia y calor. Para ello, correcto, tenemos las herramientas ya para combatirla y que la próxima campaña a ojo cerrado vamos a optar por seguir utilizando el mancosegol. Bueno, el dueño está satisfecho al ver la sanidad de la planta y a pesar, repito nuevamente, como no tuvimos buenas condiciones, a lo que se ha desarrollado la soya y las condiciones que está ahorita, ha quedado satisfecho. Conjunto a la empresa UPL, la siguiente manera de trabajar es, el técnico nos tira una pequeña asesorada, nos da recomendaciones y cuando él no puede venir mediante vía WhatsApp, ellos están siempre pendientes, así que muy satisfecho con la atención por parte de los técnicos de UPL. Aparte que nos brindan más información sobre sus productos, están pendientes, tanto no como enfermedades, sino también como plagas. En UPL seguimos avanzando para llevar al campo biosoluciones que potencialicen la producción de alimentos saludables y trabajando en cumplir nuestro propósito Open Ag. Por eso, hemos desarrollado nuestro portafolio de bioestimulantes y continuamos innovando con la tecnología de bioestimulación y biocontrol amigables con el medio ambiente para seguir formando con inocuidad una agricultura sostenible. Biosoluciones UPL Un paso a un mundo más verde En tus comidas y en los postres He bebido en la sartén Ocho huevos por semana te hacen bien El huevo es un alimento nutritivo, económico y fácil de preparar Ideal para todos en casa Niños, jóvenes, adultos, mujeres embarazadas y nuestros abuelos En tus comidas y en los postres He bebido en la sartén Ocho huevos por semana te hacen bien Visita nuestra página en Facebook El Huevo Y descubrí todos sus beneficios y formas de prepararlo Ocho huevos por semana te hacen bien Te lo recomienda ADA ¡Suscríbete al canal! Cuenta la leyenda que existe un herbicida capaz de combatir la resistencia a capa y espada Y esa solución vencedora es Pendipax Residual y efectivo Este guerrero es una excelente alternativa para el control temprano de malezas gravineas Y algunas latifoleadas en tu soya Una solución poderosa que permite la rotación de principios activos Y que ayuda a combatir la resistencia Tus cultivos de hoy y de mañana Ahora están protegidos con Pendipax Rainbow All about growing Y continuamos con muy buena información Quiero comentarles Que hace un par de días Partimos de la ciudad de Santa Cruz A la ciudad de Montero Bueno Ahí hubo un pequeño detalle Un bloqueo que nos encontramos en Satélite Norte Desviamos Pero llegamos hasta Montero De Montero Seguimos camino hasta San Pedro De San Pedro Zona Norte Nos fuimos a San Julián ¿Y cuál fue la finalidad de hacer todo esto? Esta quira técnica Para tocar dos temas muy importantes Asistencia Y capacitación personalizada a los agricultores En cuestión de necesidades Si bien sabemos que estamos ya en plena safra cañera En algunas zonas o algunas regiones El inicio de la campaña de alta producción agrícola de invierno Conllevan a tener los equipos necesarios listos Para poder ingresar al campo Preventiva La forma preventiva Grupo Empresarial Daza Gira técnica Soluciones inmediatas Llegamos al final de esta gira técnica Recorriendo las diferentes zonas agroproductivas Del departamento cruceño Hay necesidades ya que estamos en plena safra Inicio de campaña de invierno Y esas necesidades tienen que ser paliadas Con tecnología de calidad y responsabilidad Ingeniero Julio César Daza Al grupo empresarial Daza Hemos hecho un recorrido técnico Donde se han visto las necesidades del agricultor Especialmente en temas de reforzado Reparación de yata ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes Un gran saludo a tu programa Erlan Sí, justamente nos tocó hacer el tema De una gira técnica Justamente para apoyar Para dar asistencia a los clientes Para dar asistencia a nuestros aliados Como se puede decir En todo lo que viene a ser Los servicios de recauchotadora Potosí En esta ocasión hemos recorrido Montero, San Pedro, San Julián Viendo todas esas necesidades Y poder darle la oportunidad De darle una nueva vida a sus llantas De darle un nuevo ciclo de trabajo Para que así el amigo agricultor Pueda tener, como se dice, un ahorro En ese costo productivo que ellos tienen En esta ocasión también hemos aprovechado En dar el soporte técnico A nuestro personal comercial Dándole también las últimas informaciones técnicas Que han venido desarrollándose En este último trimestre Como apoyo hacia nuestro mismo encargado Como también a la sucursal En enero además que en las diferentes sucursales Han visto necesidades diferentes Ya que Montero agarra toda la zona centro-norte San Pedro, el norte integrado Y para ellos San Julián, zona este Son zonas diferentes en trabajo Pero todo con el mismo objetivo Crecer en conjunto Claro que sí Y no solamente crecer en conjunto Como empresa Sino también como la parte productiva Viendo y paliando todas las necesidades Si te das cuenta, Erlan En todas las visitas que podemos hacer Siempre se ve el mismo mínimo común Que es el tema de ahorrar un poco más En lo que viene a ser los costos de sus llantas Pero también dándoles servicios Que dan garantía al trabajo Que ellos hacen en el campo Son llantas que Unas se están yendo de aquí a Santa Cruz Otras han retornado Porque están con el sello garantía Y esto también le da la tranquilidad Al agricultor Que va a ganar tiempo Va a ganar espacio Y va a ahorrar dinero Que es lo más importante Claro Ese es el objetivo de la empresa Mostrarle los beneficios Que los productores pueden tener Con un recauchotador a Potosí Y no solamente beneficios Sino el rendimiento también Con los materiales que nosotros utilizamos Miro, si bien el país Está pasando por una situación Muy difícil en el tema económico Pero esto no es impedimento Para seguir trabajando Seguir paliando necesidades Y esto fortalece mucho más Al empresariado Tomando en cuenta Que hay necesidades Y el sector agrícola No frena sus actividades Conjuntamente con el sector agrícola Con el sector productivo Estamos nosotros viendo Las oportunidades que se puedan dar Para poder seguir generando empleo Trabajo Pero a la vez también Para poder enfrentar La situación económica Que puede estar ocurriendo En nuestro país Pero a la vez Estamos dándole también El apoyo Como se dice El hombro Para poder Seguir mostrando Nuestros productos Nuestros servicios Y sean alternativas Para el trabajo Que ellos hacen en el campo Además que ustedes también Están con la fábrica En la central Donde también recepcionan De las diferentes zonas agroproductivas Y algo que es muy importante El asesoramiento técnico Personalizado Ya que ustedes están capacitando Permanentemente a sus técnicos Sí, eso es Constante Debido a que Las tecnologías Son cambiantes En todos los servicios Que hacemos Y en los productos Que nosotros representamos Y eso a la vez También retransmitimos La información Para nuestro personal Muchas gracias Por la información Como siempre es muy importante Una gira técnica Bastante productiva Y dentro de poco También quiero comprometerlo Vamos a hablar De las necesidades Que tienen los camiones De caña Muy bien Muchas gracias a ustedes Por su visita Y por acompañarnos En esta ocasión Y un gran saludo A todos los amigos Y que acompañen tu programa Múltiples soluciones Una misma aplicación Te presentamos Rainbow Solutions Hub Nuestro novedoso lanzamiento digital Que tiene todas nuestras recomendaciones Para tu campo En un mismo lugar Ingresa a nuestra aplicación Ingresa a nuestra aplicación Elige tu región Cultivo Y problemática Y descubre las soluciones Que Rainbow Tiene para recomendarte La descripción técnica De cada una de ellas Y sus estadios Sugeridos de aplicación Una vida sana Para tus cultivos Al alcance De un clic Ingresa en www.rainbowagrolatan.com Barra soluciones Y descarga nuestra herramienta Desde tu App Store O Play Store Ahora Rainbow All about growing El desayuno y el almuerzo Es con huevos La merienda y la cena Es con huevos El huevo contiene la mayoría De los nutrientes Que nuestro cuerpo necesita Proteínas, grasas saludables Vitaminas y minerales El desayuno y el almuerzo Es con huevos La merienda y la cena Es con huevos Es un super alimento Que fortalece Nuestro sistema inmunitario El desayuno y el almuerzo Es con huevos La merienda y la cena Es con huevos Es una sugerencia De la Asociación de Agricultores Santa Cruz Recomendaciones UPL Pronutiva es un concepto exclusivo de UPL Que se refiere a la sinergia De soluciones en protección Con estimulación y nutrición Por etapas fenológicas Pronutiva ofrece mayor productividad A sus cultivos El tratamiento de semillas En la impregnación de los productos De protección o bioestimulación Sobre las semillas Para protegerlas en contra De plagas y enfermedades Y proveerla de mayor vigor Y poder de emergencia Pronutiva tratamiento de semillas Frijol, frijol, soya y garbanzo Vitavax 200FF Fungicida de acción sistémica Y protectante para el control De enfermedades de la semilla Y del suelo en etapas tempranas 2.5 litros por tonelada Más Biosime TS Bioestimulante de origen vegetal Que promueve la emergencia Y el vigor de las plantas En etapas tempranas 2 litros por tonelada Con el pronutiva frijol, soya y garbanzo Tratamiento de semillas de UPL Usted logra Mayor velocidad de emergencia Mayor vigor de las plantas Control de enfermedades Y mayor rendimiento Incrementa ya tu productividad Con UPL Nos vamos nuevamente a la zona este Del departamento de Santa Cruz 100 kilómetros de Santa Cruz Llegamos a cuatro cañadas Desviamos de ida a mano derecha E ingresamos en camino A la colonia Menonita Chihuahua Comunidad Chihuahua Ingresando a esta comunidad Antes de llegar Está la propiedad Curichi Curichi es destacada Por trabajar con muy buena tecnología La tecnología que es puesta en campo Es tecnología que da buenos resultados Y esta vez Vamos a dejar a la soya un ratito Y nos vamos con el sorgo Se aplicó pendipax Hervicida en cultivos de sorgo Para combatir malezas difíciles Darle la tranquilidad al agricultor Y lo más importante Alcanzar los niveles de rendimiento Que se esperan desde el inicio De la campaña Cultivos de invierno Cultivos alternativos Importantes herramientas tecnológicas Hervicida pendipax De rainbow En la propiedad Curichi Ingeniero Richard Escudero Estamos hoy aquí En la propiedad Curichi Donde se hacen excelentes manejos Tomando en cuenta Que el agricultor Tiene que tener un campo limpio Tiene que tener un campo En lo posible Poder ser abonado naturalmente Si vale el término Con cultivos anteriores Y hoy estamos arrancando Una campaña Con grandes perspectivas Tomando en cuenta Que hay productos como el pendipax Que están cumpliendo El objetivo principal Que es dejar un cultivo limpio Y esto también Genera expectativas Para el agricultor ¿Cómo está? Buenos días Buenos días Y gracias a tu programa Al programa Horizonte Agropecuario Siempre por estar con nosotros Y con los agricultores Para difundir Difundir lo bueno que se hace Como dijiste vos En esta oportunidad Nos tocó venir aquí A la propiedad Curichi De Cereales del Este Donde ellos Manejan muy bien Muy bien Sus cultivos Es una de las propiedades Referentes de la zona Y es por ello que nosotros Como dijiste vos también Marcando en lo que se refiere A la problemática latente Que se tiene acá De malezas principalmente Y Chiori Es donde estamos nosotros De la mano también con ellos Hemos visto acá Por conveniente aplicar Este producto En el cultivo de sorgo Ya que es un producto Que ha calzado bien Ya comercialmente La anterior campaña Y esta campaña Arrancamos en la zona norte Para el cultivo de soya Para el control de Chiori Este vemos que Acá en el cultivo de sorgo Se ha aplicado A razón de dos litros Y medio por hectárea Y con resultados Espectaculares Podemos decir Un cultivo limpio Este Esto porque es comparado Porque nosotros Venimos aplicando Este un solo producto Que es la atracina Y atracina Y darle mucho A un producto Sabemos los problemas Que se han venido Los conocemos Los problemas que se vienen A la utilización De una sola molécula Para el control De las malezas Entonces Nosotros muchos Hablamos de nuestro discurso Y los trabajos Que venimos haciendo Con el departamento De desarrollo Es eso Hacer una rotación De activos Así como esta propiedad Acá trabaja mucho Y también por las condiciones Agroclimateológicas Que tiene la zona En la rotación De cultivo Pero una rotación De cultivo También va de la mano Con las herramientas Que le presentamos Como compañía En la rotación De activos Rotación de activos Para el control De malezas Y vemos los resultados Son elocuentes Acá Además que viene Todo el equipo De desarrollo completo A poder hacer Una revisión completa Tomando en cuenta Que si bien hay necesidades Pero también Este portafolio Viene funcionando De manera efectiva Está la ingeniera Giovanna Vargas Está la ingeniera Frank Junior Montaño Su persona Que ustedes están Haciendo un trabajo Muy muy persuasivo De la necesidad Que tiene el agricultor Aquí en el este Pues excelente Bien dicho Erlan Nosotros Es lo que Siempre El asesoramiento técnico Nosotros Vamos en la mano No se aplica un producto Por aplicarlo O como yo siempre Siempre he dicho Y siempre pregono No hay un mal producto Sino mal aplicado Entonces nosotros Como departamento De desarrollo Siempre estamos En los En los ensayos Podemos decir Ensayos comerciales O que el agricultor Este Quiere verlo Verlo Con su propio ojo A la redundancia Este Ver el producto Es que donde nosotros Le hacemos el seguimiento Y esto es continuamente Hacemos nosotros Lo que le llamamos Una gira técnica Gira técnica Este Este Podemos decir Este La empresa Este Para nosotros Este Estar Con Con los resultados En la mano Y mostrarle al agricultor Hacemos esta evaluación Siempre periódicas Este Con el departamento Tanto con Giovanna Como con Frank Que son Del departamento De desarrollo De la compañía Y Y para mostrar Los resultados Y principalmente Tomar datos Que Eso Lo presentamos Al final De la Al final De la campaña O al final Del cultivo Para mostrarle Al agricultor Ingeniero Queremos comprometerlo ¿En cuánto tiempo Más deberíamos volver Para ver los resultados Tomando en cuenta Que también hay testigos En esta zona Y para poder Asemejar Estas evaluaciones Que ustedes vienen Realizando periódicamente ¿En cuánto tiempo Deberíamos volver Para nuevamente Observar este tipo De trabajo Excelente tu pregunta Excelente pregunta Nosotros Al margen Que tenemos Las evaluaciones Que se realizan Normalmente Para la utilización De un herbicida Premergente Que son A los 15 30 Y 45 días Ya 45 días Con un cultivo Cerrado Es donde ya Se muestra Digamos Los resultados Los resultados Finales Entonces Esta aplicación Recién Estamos con los 20 días Con los 20 días Y no No hay maleza Al margen También que han sido Condiciones Digamos De De seca Pero tenemos Comparadores Entonces El comparador Tiene que estar Nosotros Vamos A decir Eso Que Los gallos Se ven en cancha Y es donde Los invitamos Y seguro Que si vamos A venir Porque con el Personal técnico De la propiedad También estamos Siempre al pendiente De cómo se desarrolla El producto Compromiso En 25 días Más Cuando se cierra El cultivo Nuevamente Venimos a ver El control De las malezas Exactamente Están cordialmente Invitados Y vamos a estar Con los técnicos De la propiedad Mirando ya El final Resultado Vamos a estar Con un cultivo Cerrado Que se muestra El control de maleza Un control inicial Tú lo dijiste Al comienzo Un cultivo limpio Que empieza limpio Va a terminar limpio Y va a manifestar Los resultados Que queremos Ganar En UPL Seguimos avanzando Para llevar al campo Biosoluciones Que potencialice La producción De alimentos saludables Y trabajando En cumplir Nuestro propósito Openag Por eso Hemos desarrollado Nuestro portafolio De bioestimulantes Y continuamos Innovando Con la tecnología De bioestimulación Y biocontrol Amigables Con el medio ambiente Para seguir formando Con inocuidad Una agricultura Sostenible Biosoluciones UPL Un paso a un mundo Más verde En tus comidas Y en los postres Servido o en la sartén Ocho huevos Por semana Te hacen bien El huevo Es un alimento Nutritivo Económico Y fácil de preparar Ideal para todos En casa Niños Jóvenes Adultos Mujeres Embarazadas Y nuestros abuelos En tus comidas Y en los postres Servido o en la sartén Ocho huevos Por semana Te hacen bien Visita nuestra página En Facebook El Huevo Y descubrí todos Sus beneficios Y formas de prepararlo Ocho huevos Por semana Te hacen bien Te lo recomienda Ada Mujer o en la sartén Un programa de rotación tan único como tu campo Te presentamos a los 4 insecticidas de Rainbow Que los Lepidópteros no querrán enfrentar 4 mecanismos de acción diferentes Para un poderoso manejo de la resistencia Respetando a los enemigos naturales de la soya Oprole Masterole Goldrole Extra Y Kiligan Eficacia comprobada Rápido efecto de volteo Y alta persistencia Ahora al servicio de tu campo De la mano del líder en insecticidas Rainbow All about growing Hoy hemos llegado al final de Horizonte Agropecuario y Bolivia Con muy buena información Hemos destacado información en cuanto a la preocupación que genera el tema de avasallamientos Cumplir la ley Sencillo Dos Hemos destacado los portafolios Cada empresa, cada casa comercial Le ofrece una tecnología, una herramienta, soluciones Y cuando el agricultor, y esto está más que obvio Trabaja con tecnología, tiene buenos resultados Cuando el agricultor hace caso omiso de esas recomendaciones que son necesarias Técnicas Pues muchas veces tiene inconvenientes en plena campaña Además de ello Tome muy, muy en cuenta Estos servicios legales agrícolas Y en servicios legales agrícolas Nos estamos refiriendo a educación financiera agrícola ¿Para qué? Para que usted no tenga inconvenientes al momento De acceder a esta cultura crediticia dentro del sector agroproductivo No tenga inconvenientes al inicio y tampoco los tendrá al final ¿Por qué? Porque el apoyo que le presta tanto la doctora Marby Paz Conjunto a todo su equipo de trabajo le da soluciones Apoyando al agricultor, apoyando las casas comerciales Porque este es un trabajo en conjunto Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo día lunes Ya arrancando el sexto mes del año La mitad del 2024 Vamos a llegar a este mes de junio Con grandes expectativas, comentarles se vienen eventos feriales muy importantes A tomarlos muy en cuenta Uno de ellos se viene la FECPOSIF Además de ello, eventos de suma importancia en el sector agroproductivo Nos reencontramos el próximo día lunes Muchas gracias por su atención Permiso Buenos días, soy Aldo Alianelo Acabamos de concluir el día de campo Junto a nuestro parcero agrocentro Donde hemos exitosamente lanzado nuestro fungicida Pilar Tep Y nuestro insecticida Pilar Tep Los invitamos a acercarse por las oficinas de agrocentro Yo me llamo Juan Lomar Quispe Soy de San Julián Bueno, aquí lo que hemos visto es la diferencia de insecticida en control de pulgones Lo que se ha controlado en el pulgón que hemos visto Si está bien limpio el sorgo del pulgón Pero en el otro lado que no está, que en el testigo está, tiene harta de la diferencia Es bueno el residuo de agua, tiene un buen residuo de agua y está limpio Mi nombre es Rolín Vaca García Soy de la zona de San Julián Somos distribuidores de agrocampo Y estamos aquí en un día de campo con agrocentro Hemos venido a ver los distintos productos Nos han explicado sobre el fungicida y sobre un producto que tiene para pulgón amarillo Que es el Pilar Tep Lo que nos llama la atención aquí es el Pilar Tep Para mí no, porque es un buen producto, bien residual, que ha controlado bien lo que es pulgón amarillo Que nos da tranquilidad sobre todo a nosotros En cambio con este producto tenemos una residualidad y una tranquilidad por lo menos de 15 días Y estoy viendo que es un buen producto y así que lo recomiendo para todos los productores que hacen sorgo Porque nos estaría aliviando un problema de encima Porque el pulgón amarillo todos los años se nos ha venido encima y es un problema controlarlo ¡Gracias! 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 Tulares, hoy lunes 27 de mayo del año 2024 Iniciamos Horizonte Agropecuario Bolivia Con información del sector agroproductivo a nivel nacional e internacional Preocupación Productores denuncian que sufren constantes amenazas de avasallamiento En propiedades de la zona norte integrado Cultura crediticia Con asesoramientos jurídicos agrícolas Evitando riesgos económicos en el sector agroproductivo a través de soportes legales Unicef Gol Fungicida preventivo de amplio espectro Evitando trancado de boquillas y fácil aplicación en cultivo de soya En el municipio y la zona de San Ignacio de Velasco Gira técnica Con asistencia y capacitación personalizada En las diferentes zonas como Montero, San Pedro y San Julián En apoyo al agricultor de la región Visitas técnicas Aplicación de la herbicida Pendipax En cultivos de sorgo con excelente control en manezas difíciles En la propiedad Curichi de la zona este del departamento de Santa Cruz Atento que enseguida iniciamos con la mejor información del sector agroproductivo a nivel nacional Donde solo aquí, en Horizonte Agropecuario, Bolivia Horizonte Agropecuario es auspiciado por Rainbow Recauchotadora Potosí DBA Bolivia UPL Radio siempre informando Ecuanasha TV Hey ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!